Música Se ha preguntado usted, ¿qué sucede con las aeronaves que están en los cielos? Pues nosotros vinimos a la Feria Aeronáutica, la versión 2015, que está en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, para conocer cuáles son esas tendencias y novedades de la industria aeronáutica y eso fue lo que encontramos. Música Estamos con Xavier Pons, él es el director comercial de la región suramérica para Falcon, que es precisamente la compañía que hace uno de los aviones donde estamos en este momento, el Falcon 900X. Xavier, bienvenido a versión beta. Buenos días, gracias a todos, bienvenido a bordo. Cuéntanos un poquitico sobre la aeronave en la que estamos en este momento. Usted está a bordo del Falcon 900LX, es para darle una idea, el intermedio de la gama de los aviones Falcon. Nosotros somos una empresa francesa, la misma que fabrica los aviones de combate Mirage y aviones de combate Rafale. Y este avión ofrece una cabina de 14 pasajeros y un alcance de 4.750 náuticas, que en términos de tiempo son como 11 horas de vuelo, típicamente Bogotá-Madrid, Bogotá-Paris, por ejemplo. Música ¿Para quiénes está diseñado este tipo de aeronaves? ¿Quiénes normalmente la adquieren? Bueno, el propósito del avión realmente es una herramienta de trabajo para los ejecutivos, los empresarios, los jefes de estado, gobierno, presidente, etc. Inclusive nosotros llamamos eso un time machine, se gana tiempo en el aire. En esta sala, por ejemplo, se puede hacer una reunión de trabajo y llegan allá y hacen sus trabajos, sus meetings y salen y siguen al destino. Dos de las principales novedades o de los principales llamativos que tiene el avión, uno es el sistema de entretenimiento que tiene a bordo y otro es la parte de aviónica. ¿Podríamos empezar con el sistema de entretenimiento? Sí, por supuesto. Entonces, tenemos ahorita un sistema que se llama Falcon Cabin Management System HD+, porque todo es high definition. Todas las baterías chiquitas de pasajeros son tactiles, tipo iPad, donde se puede seccionar su entretenimiento. Tenemos cinco canales de video, entonces uno puede ver una película aquí, el otro acá y en cada asiento tenemos una pequeña pantalla tipo iPhone táctil, donde puede seleccionar el volumen, la luz, etc. Y adicionalmente en eso, viene con una aplicación del iPhone y el iPhone se conecta por el Wi-Fi del avión, porque el avión tiene su propio Wi-Fi y su internet a bordo en cualquier parte del mundo. Y el pasajero con su aplicación iPhone puede controlar toda la cabina, la luz, la temperatura, la música. Estamos a bordo de ya el panel central, panel de mandos. Yo estoy en la parte del capitán y tú del primer oficial. Cuéntanos un poquitico, entonces, ¿cuáles son esas novedades que trae esta aeronave? Bueno, con la tecnología que hoy se desarrolla en la computadora, tenemos la capacidad de reemplazar todos los otros instrumentos con solamente cuatro paneles LCD. Entonces, esos cuatro paneles, por ejemplo, se pueden manejar con el Cursor Control Device, que es como un ratón de la computadora. Entonces, ves ese cursor que se mueve, y yo puedo pasar de una pantalla a la otra, o de esta a esta. Y la idea es, cuando estoy en vuelo, por ejemplo, vamos a poner así. Todo lo que está pintado de rojo es peligroso, aunque a Mario ya hay que evitar meterse allá. Entonces, es muy intuitivo, muy gráfico. Este es un Falcon 900 LX, una aeronave de fabricación francesa que daría una opción más para aquellos que estén buscando exclusividad y algunos tiempos mucho más cortos de desplazamiento entre un lugar y otro. El precio, por si se lo estuvo preguntando, está alrededor de los 40 millones de dólares. Así que, si los tiene, no se olvide que nosotros en versión beta andamos buscando quien nos lleve de un lugar a otro. José Antonio Ceballos, director de Everest Aeroespacial y Defensa. Espero haberlo dicho bien. Bienvenido a versión beta. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquitico a qué se dedican ustedes. Que veo acá varios vehículos no tripulados. Everest Aeroespacial y Defensa es una multinacional de origen español, que lleva más de 21 años fabricando sistemas no tripulados. No solo cubre la parte de sistemas no tripulados, sino también la parte de aeroespacial, defensa y seguridad. Cuéntame sobre ese que tenemos aquí, que dentro de la exhibición es uno de los más grandes. Este se trata de un UAV y a la fija de combustible de gasolina. En este caso se trata de un equipo con una autonomía de 5 horas de vuelo, con una velocidad máxima de 150 km por hora. ¿Con este normalmente qué se hace dentro de las operaciones? En este caso se puede dedicar tanto a aplicaciones civiles como militares. Dentro de aplicaciones civiles se pueden instalar cámaras para toma de fotografías, realización de planos, se puede montar lidar para realizar escáneres en 3D. Incluso una de las aplicaciones que dedicamos es las universidades, desarrollan cámaras, sensores, y entonces la utilizamos como plataforma de experimentación. Y ese que tenemos aquí, que es como el más similar a los que nosotros tenemos en versión chiquitica, ¿funciona para lo mismo? Correcto. En este caso se trata de un multirotor, se trata de un equipo eléctrico, a diferencia del anterior que era de combustible. En este caso las aplicaciones son similares. Lo importante de esto es que te permite, digamos, mantener una posición fija y estable, entonces para determinadas actividades, manifestaciones, inspección de puentes, y en este caso lo que veis aquí es simplemente una posible aplicación, que es una cámara giroestabilizada, pues para la toma de imágenes y de vídeo. Por un año más estuvimos acompañando a los más apasionados de los aviones, en este caso para la Feria Aeronáutica, en su versión 2015, que se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, que sirve a Medellín y sus alrededores. Estoy en este momento en un avión de la Armada Nacional, que sirve para transporte tanto de carga como de pasajeros, y así yo les digo que por un año más cumplimos. Vimos la tecnología y algunas exhibiciones de los más grandes que nos acompañan en nuestras cabezas. ¡Gracias!